Vamos a sacar los chavos que me deben Estamos al aire brother Entramos al aire ahora Ahora si So entonces Ok, vamos a chequear Estamos al aire Buenas noches mi gente Buenas noches Darriel CJ que soy yo Polilla PR Tiene también su canal Polilla PR Games Polilla PR Games era verdad? Polilla PR Games El este El me inspiro a hacer el video Jejejeje Jejejeje Aquí esta este y yo Aquí jugando este Until Dawn Que es un juego de terror Un juego que Quiero jugar este Este que escuché que existía So Aquí viene a jugarle y le prometí a unos amigos míos que iba a grabarlo en vivo So So Vamos allá Se ve Se ve Se ve bufiado este huequito Si Yo no jugué mucho Lo que jugué fue este El principio Pero según lo que yo escuche El principio uno no puede cambiarlo Phantom megu Ver Tu acciones Ay Yo no voy a traducir esas cosas Jejejeje Son mucho trabajo y prácticamente ahí y esa cuenta donde tú la tienes tú la tienes puesta con otro que cuenta esa cuál es esta la de youtube o la de la de playstation la de playstation la de playstation este es la mía ah ok ok ah no porque yo lo compré en cd como se te ocurre comprarle que en cd bueno es que la memoria memoria va economizando memoria mira la chavales 100 pesos la de 2,000 siempre entre pero 2,000 valíame dios mira la significación es muy poderosa me gusta la rubia la rubia hannah gracias Gracias. Ana Montana. Esta muchacha lo de este vuelo, se ve bien. Mira a mi, ligándome a las mujeres del juego. Hey, ¿Viste eso? Mi papá dijo que sería nosotros esta semana. ¡Josh! Mira, ahora no puedo mover. Alright, so... Aquí se mueve del agua a lao. Present home. Ok, pero esa mujer está buena. ¿Qué dice ahí? You look so damn hot in that shirt, but I bet you're even hotter out of it. Come to the guest at 2 a.m. Mike. Oh. Oh, my God. What did our naive sister get herself into now? Oh, intervention time. Ok. ¿Vale a comer este muchacho? No. Es como un poquito parecido, similar a la de Walking Dead. ¿Qué hay aquí? Lo cerra. Ok. Subo aquí. No hay nada. 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 Me gusta de... Oh, mira aquí. Jeremiah Craig, el tipo se jaltó, se enbojachó ahí. No, pero recuerda que aquí en los niveles que se ve en segundos atrasados Sí, eso te ventaja La cama que son hijas de enfermo sexual Oh, Dios mío, ella está tomando su vestido ¿Qué? Oh, Dios mío ¿Matt? ¿Qué estás haciendo aquí? Hanna, estoy desculpada, Hanna, no me gusta Si yo fuera a Matt, yo me la traía sola para el cuarto ¿Sabes eso? Hanna Con toda esa gente para que me vean Yo de una natura es loco, yo las cojo solita Oh, mira ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ah, Josh está mojando, yo no voy a hacer nada Vamos a buscar los otros Se andan más rápido, se puso una brinca Es solo una brinca, Hanna ¿Qué hiciste? Estamos acabamos de desplazarnos, Béth, no fue serio ¡Eres malos! ¡Hanna! ¡Hanna! ¿Entonces, ¿podemos ir después de ella? ¿Sabes? Creo que eres la última persona que quiere ver ahora, Mike ¡Oh, Dios mío! ¡Ok! ¡No sé si fui más trenes! Yo jugaba a God of War cuando yo era chiquito ¡Jejejeje! ¡Este! ¡Seis! ¡Las! ¡Hay que ir rápido! ¡Me puede pasar algo! ¡No sé si fui más trenes! ¡Follow the noise, follow the footprints, what should I do? ¡Ehm! ¡Ehm! ¡Footprints! ¡No confío en la cámara! 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 ¡Jesús! ¡Fuck! ¡Shit! ¡Suscríbete, Hannah! ¿Dónde estás? ¡Ok! ¡Usted es el touchpad! ¡Oh, mira el touchpad! ¡Hannah! ¡Siento que cambié de sexo! ¡Siento que cambié de sexo! ¡No cuide investigación! ¡Hola! ¡Es alguien ahí! ¡¿Es alguien ahí? Sí, me voy a cambiar rápido, tengo miedo ¿Hola? ¿Hola? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Viste aquí? ¡Investiga! ¿Es un palo? No, un palo no, es cariño ¡Eh, adiante! ¿Qué es eso? ¡Mira! Ok, interesante Vale, vale ¿Estas cosas Me pueden ayudar Me ayudan a descifrar si una persona muere o no Tengo que ver el video Aparentemente me reviento Voy a ver una vez más, una vez más Márcate, tío Ya, ya, ya ¡Sergio! ¡Cabrón! Siento que alguien está persiguiendo ¡Hanah! 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 ¿Qué es eso? ¡Hanah! ¡Hanah! ¡Oh, Dios mío! ¡Hanah! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Me gusta Está chévere, que chévere, que chévere, que chá Diablo Diablo, se exageran, seguillan, 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 me encanta porque seguillan ¿Qué? Digo, en los poderes ¿Verdad? Se ve cabrón, un muñequito así ¡Verdad! 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 Es que esta mujer me está matando ¿Cuándo volveremos? ¿Cuándo volveremos? ¡Verdad! 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 Vamos a utilizarpt mug richter 藍isk honduras que noie se olviden para ello si para mis g�령as ¡Vamos un knappuexion de p bütün que ya noie se olviden! So, siами me pierde mis hermanas mía así que desaparecen, yo me vuelvo loco, loco, esa mujer no me dejó, no había peleado con alguien así, esto, no puedo, no me, no, 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 no Se muestran 10 horas hasta el final Mira Jason, otra vez Desgraciado Sam Diligent, considerate, adventurous Eso que lo hago, canto, canto, canto Hello? Is someone there? Oh yeah, I'm here Behind the screen, you know Ok, mi gente, bueno Pues hasta aquí los voy a dejar Porque este Voy a hacer los videos un poquito cortitos No voy a hacerlo muy largo, voy a hacerlo por capítulos So Ya terminé el tutorial Este es el capítulo 1 Lo continuaré Quizás mañana O pasado Ustedes sabrán cuando yo, cuando tire el Broadcast, lo sumaré más o menos A esta hora Como a las 11 o 12 de la noche Ustedes saben, soy TheRealCJ Aquí Los espero pronto Y hasta luego Tengo Buenas noches Buenas noches